y también pues cuenta con el apoyo de otras corporaciones, de otras fundaciones. Para hablar sobre este trabajo, La Ruta del Caminante, está con nosotros el coordinador de este proyecto, más también él es antropólogo y nos acompaña hasta ahora Fernando Garlin, a quien le damos los muy buenos días. Bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos en la mañana y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y por hablarnos de La Ruta del Caminante. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes para que ellos conozcan en qué consiste La Ruta del Caminante, cuál es el objetivo y ahí vamos a ir escudriñando este trabajo que ustedes han realizado. Por supuesto, pues este es un proyecto, es una iniciativa que ha sido apoyada por la sección cultural de la Embajada de los Estados Unidos y como bien dijiste, viene del liderazgo de It for AIDS, una organización que trabaja para acompañar y para proteger a los refugiados venezolanos y también con la Alianza de Fundación El Pilar, que es una fundación dedicada a la cultura, al arte y alrededor de los temas de migración venezolana, establecidas las organizaciones que acabo de mencionar en la frontera. Así pues, La Ruta del Caminante es un proyecto que, como lo indica su nombre, pues tiene este espacio de la ruta que, por supuesto, es bastante amplio. Nosotros nos concentramos en hacer una investigación e intervención artística desde Villa del Rosario, Cúcuta, hasta el Páramo de Berlín, que es el trayecto, digamos, el mayor obstáculo en la ruta de las personas refugiadas, que se les llama caminantes, ya que empiezan su trayecto, la gran parte es de las trochas, no es de los puentes, y desde allí, pues, que es una altura de unos 200 metros, en Villa del Rosario, Cúcuta, una temperatura desde 30 a 35 grados, hasta el Páramo de Berlín, que sube hasta 4.000 metros y casi 0 grados. Así que, esto fue lo que fuimos a investigar, también a realizar talleres artísticos, donde estuvimos con más de 60 personas refugiadas, como les decía, caminantes, en esta ruta, que si bien llamamos ruta, es importante decir que no existe un camino como tal, son personas que atraviesan a un lado de la carretera, del asfalto, de una verma, al lado de un precipicio en la montaña, estamos hablando de una subida a 4.000 metros, entonces fue una muy grata experiencia, realmente, escuchar a las personas, acompañarlas, hacer actividades con ellos que pudieran hacer más fácil, tal vez, toda esta trayectoria, y el objetivo ahora es compartir esto con ustedes, por supuesto, y decir que hace falta hacer más, conocer más, y pues sensibilizar aún más. Entonces, de nuevo, muy agradecido por este espacio. Fernando, ustedes hicieron ese trabajo de hablar con los caminantes, de escuchar sus experiencias, cuéntenos, transmítanos a través de estos micrófonos, qué fue lo que ustedes encontraron, evidenciaron, digamos nosotros desde el centro de la ciudad, del país, mejor desde Bogotá, pues sí, escuchan las noticias, inclusive hay imágenes de que ellos van caminando, que les toca ir hasta el páramo, pero ustedes que estuvieron allí ante estas realidades, y los vieron, cuéntenos cómo es esta experiencia que ellos viven, cuáles son sus principales necesidades, cuáles son esas dificultades mayores que se encuentran durante este camino, que es tan duro, y que además normalmente ellos vienen de tierra, que es más cálida, y se encuentran con un frío de un páramo colombiano, mejor dicho, descríbanos esta situación que viven los venezolanos. A mí me gustaría compartirles dos resultados principales que creo que sirven para ilustrar, para sensibilizar a quienes nos escuchan, sobre qué es esto más allá de estas imágenes, y de estos estereotipos que conocemos, y darle un poco más de análisis sobre esa realidad, cómo es vivida desde las personas y desde las organizaciones que están allí también resistiendo, acompañando al caminante, porque es un ejercicio de mucha resistencia, y que se hace con las uñas, con muy pocos recursos. Entonces, bueno, por un lado, el primer hallazgo de alguna manera que quisiera compartirles es que si bien hay un gran discurso y unos espacios de acogida de parte de cooperación internacional y de gobierno, es muy importante resaltar y recalcar que la xenofobia que se vive en las rutas es muy alta. El rechazo a los venezolanos es muy grande y de alguna manera la exclusión que se pone en práctica también la vimos de manera bastante evidenciada, tanto en las entrevistas que hacíamos algunos funcionarios, entre ellos uno de los alcaldes en la ruta, que decía que no había xenofobia en su ciudad, sin un rechazo natural, citándolo textualmente. Entre otras situaciones también, pues podíamos observar que había un gran rechazo a los albergues. Comento esto para que vean qué impresionante puede ser. Cosas que quedan un poco en silencio o al margen de las conversaciones, y es que muchos de los albergues que reciben caminantes abren a las siete de la noche y reciben al caminante y luego tienen que salir los caminantes antes de que amanezca porque a las comunidades alrededor no les gusta ver a las personas caminantes en estos espacios. Entonces, bueno, llama mucho la atención pensar que puede haber tanto rechazo. Nosotros no pensamos que este rechazo es natural para nada, más bien vemos muchas prácticas de solidaridad también que se ponen en marcha desde las albergues que les mencionaba, que es de la propia población colombiana, trabajando también con venezolanos y venezolanas, pero al mismo tiempo sabemos que hace falta todavía hacer mucho más y que hay que seguir luchando de alguna manera para mostrar, visibilizar que estas dinámicas siguen existiendo y que no hay que normalizar ese rechazo. Entonces, esta era una primera de los temas, una gran xenofobia, y un segundo tema tal vez que está conectado con este primer tema y es que también hay una grandísima desprotección, vulnerabilidad, agresividad que sufren los caminantes en su ruta. Y les comparto algo, ¿saben por qué se llaman los caminantes? ¿Saben por qué son caminantes, mejor dicho? Porque está prohibido el transporte a las personas que no tienen papeles regulares. Es decir, si usted por alguna razón nació en San Cristóbal, en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y quiere huir porque lo están persiguiendo y para su vida pues tiene que atravesar el páramo con su familia, que son 4.000 metros, y no le dan los pies, pues usted no puede tomar un transporte humanitario, usted no puede tomar ningún clase de transporte, realmente está prohibido por la ley, y por eso son caminantes. No porque quieren hacer un paseo, sino porque no pueden transportarse de ningún otro modo, porque está prohibido. Los cupos son muy bajos, hay transporte humanitario muy bajo, una o dos veces por semana, a casos muy, muy, muy puntuales, y que a veces es difícil también hacerlos entrar en ese transporte por todas las burocracias. Entonces, pues nos hallamos con situaciones donde también hay muchas violencias, nosotros en los propios talleres, en las propias entrevistas, y logramos entrevistar a personas heridas en la ruta por estas agresiones contra los caminantes a causa de la xenofobia. Entonces, todavía queda mucho que hacer, que visibilizar, que honrar, y cuando digo honrar, no solamente a los caminantes, sino también a los colombianos, las colombianas que están acompañando y haciendo una labor maravillosa. Me gustaría enviar un saludo a Marta en su albergue en Pamplona, a Vanessa también, al señor Douglas, muchas personas que están haciendo un trabajo realmente increíble, Fundación Venezolanos en Cúcuta, de nuevo Fundación El Pilar. Entonces, pues aquí estamos, digamos, tratando de dar cuenta de estos fenómenos para trabajar juntos, ¿no? Porque es una invitación cuando uno comparte también estos temas, no solamente algo para quejarse ya, sino para invitar a construir, a hacer más, a sumar más gente de este lado, que no es un lado, sino una manera de ver el mundo con empatía y con amor. Fernando, aclárenos algo que tenemos una inquietud y para ser precisos. Es decir que, digamos, los caminantes, los hermanos venezolanos que van caminando por estas vías colombianas, son vías colombianas, son los medios de transporte colombianos los que no los transportan, no los movilizan por no tener documentos. ¿Esos medios de transporte son cuáles? ¿Los medios de transporte público o son, o también, digamos, inclusive las personas que tienen su vehículo particular? O sea, pues, ¿quiénes tienen esa prohibición de llevar personas que no tengan sus documentos en su vehículo? ¿El transporte público o también el transporte particular? Muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante precisarlo. Y es que, por un lado, ambos, para responder directamente a ambos. Por un lado, el transporte público, porque por temas de que la persona no cuenta con ciertos papeles regulares, entonces no pueden comprar el billete. Por otro lado, el transporte privado también está penalizado y también hay comparendos, controles como tal en el camino, porque se considera que ese tipo de ayudas es más bien considerado como tráfico de personas y hasta puede ser considerado en algunos casos mucho más exagerados según el control que se haya, que exista. Por ejemplo, si son personas menores no acompañados, etcétera, puede ser también como trata de personas. Entonces, ambos escenarios están por vida. Los caminantes caminan porque no hay otra manera, no hay otra forma o opción que se les da a las personas. Y sí existen los recursos, porque sí están recursos y sí podría hacerse. Lo que falta es voluntad política. Es decir, con los buenos días, es más como seguridad para ellos. Es decir, el tema de caminar y eso pues es duro y además en ciertas circunstancias y en páramos, como usted nos lo contaba, pero es más por la seguridad de ellos y por evitar, digamos, lo que usted acaba de decir, que pues lleguen a manos de personajes que trata de personas o de este tipo de crimen. Esa es, digamos, uno de los pretextos por lo que no se ofrece. Sin embargo, los riesgos son aún mayores cuando no se les ofrece otras medidas. Porque, por ejemplo, en el sitio web que nosotros dedicamos a esta investigación, a estas intervenciones que los invito a visitar, es muy fácil, se llama rutacaminante.com. Encontrarán unas de las fotos que están allí en nuestras galerías que exhibimos, en donde hay muchas personas que se suben a las mulas, en Venezuela les decimos gandolas, que son estos grandes camiones, ¿cierto? Y se suben a la parte de atrás porque muchas personas no quieren transportar, ¿no? Por lo que les dije de los riesgos de ser controlados y ser multados. Entonces las personas toman el riesgo de montarse en las mulas, en transportes grandes y en que en cualquier frenazo pueda haber un muerto. Y ha habido muchos muertos en la ruta. Lo que de nuevo, por eso decía, hace falta más investigación y más personas que se sumen a este tipo de espacios, de estudios, de apoyos. Y es que hay muchos muertos, ¿cierto? Pero ¿quién está haciendo ese estudio? Nosotros no pudimos cubrir esa parte, es una limitación del proyecto, pero hay muchos muertos por este tipo, por esta ausencia de transporte. Entonces son temas que nos gusta mostrar, que nos gusta también poner aquí en discusión para invitar de nuevo. porque es desde donde hacemos lo que hacemos, desde conocer y buscar soluciones, ¿no? De llevar temas interesantes, importantes a la mesa, de lo que se puede hacer, construir. Y de nuevo lo hacemos desde el arte. Es decir, buscamos también exhibir todo esto, mostrarlo y ponerlo en diálogo en un formato que sea accesible para todos. Me disculpan si me expreso tal vez muy en desorden o con muchos conceptos raros, espero que no sea así. No, muy bien, muy bien, Fernando. Y bueno, hablando ya del proyecto como tal, ustedes hicieron el trabajo, cuéntenos como todo ese trabajo que ustedes hicieron de acompañarlos, estar con ellos. Tengo por entendido que el proyecto tiene dos partes. La primera que es el seguimiento a los 15 caminantes. Ustedes escogieron 15 caminantes para acompañarlos durante toda esa travesía. Y la segunda parte del proyecto era visibilizarlo, como usted lo ha comentado, a través del arte. Háblenos entonces de todo ese trabajo que tiene la ruta del caminante. Claro, entonces, como muy bien lo resumiste, esta primera parte tiene que ver con una serie, un seguimiento, y no solo a caminantes, sino también a los albergues y también a representantes políticos y de cooperación internacional. En primer lugar, lo que vimos, y es lo que estaba compartiendo en este momento con ustedes, es toda la parte de qué significa ser un caminante, cómo es la ruta, cuáles son las dificultades, cuáles son los riesgos y amenazas, que les comentaba algunas ya ahora. Y una segunda parte que tuvo que ver con intervenciones artísticas con 60 caminantes, 15, en 4 estaciones, 5, a ver, 12 personas, disculpa, 12 personas y 5 estaciones desde Cúcuta hasta El Páramo. Entonces, estas dinámicas de intervenciones artísticas, pues fue un gran gusto porque contamos con una primera actividad que era llevada por Rosadelia Duarte, artista cucuteña, donde hacía una cartografía grupal, porque cada persona mostraba de dónde venía y hacia dónde iba con unos hilos, y esto terminó en una obra colectiva de los caminantes, de las 60 personas, que se llama Hilos Migratorios, del artista Rosadelia Duarte. Enseguida teníamos a Mercy Urrea, arte terapeuta con gran experiencia, con personas refugiadas, quien trajo su metodología migrante, es decir, migrante y migrante, como la T, la letra, y pues esto tenía que ver con que hacíamos actividades de arteterapia donde las personas podían sentirse tranquilas, confiadas, en seguridad, un espacio protector, en donde expresaban cuáles eran los riesgos de la ruta, cómo lo ilustraban. Era muy interesante porque en los dibujos de arteterapia muchas personas dibujaban círculos, soles, espacios muy circulares, que luego Mercy nos comentaba. Fíjense cómo este tipo, por ejemplo, de uso geométrico representa los ciclos que se repiten, que se repiten, que se repiten en sus vidas. Y un poco cuando se ponía en diálogo esto con las actividades y con las temáticas, veíamos que los caminantes sentían que esa era parte de su sensibilidad, es decir, yo siento que cada día es un comenzar de nuevo desde cero. Entonces, hasta el mismo cero como esa figura circular. Y pues luego teníamos para finalizar dos actividades más artísticas que una de la mano de Samir Quintero, gran artista plástico, pues ahora estamos en la radio, yo tengo aquí un video puesto en Zoom, no sé si esto se va a cargar en una plataforma, pero está detrás de mí un cuadro del artista Samir Quintero. Y Samir, pues, trabajó con unas estatuas de tamaño de dos metros, las estatuas eran las estatuas con la forma de los caminantes, y los caminantes intervenían en estas estatuas para expresar alguna parte del cuerpo, de cómo era lo que sentían allí, de cómo lo habían vivido, de qué tipo de recuerdos traían, qué tipo de experiencia. Entonces, era una estatua del caminante, intervenía por los caminantes en nombre de ese caminante colectivo como figura. Entonces, luego de allí, había en paralelo una actividad con Harold Sierra, mejor conocido en el mundo artístico, como el sirineo, artista, rapero, compositor, improvisador, cucuteño, quien compuso muchos versos con los caminantes, muchas letras, que terminamos transformando en una canción. Entonces, pues, esperaría que, ojalá en una próxima entrevista que tengamos, tengamos la oportunidad de ya terminar lista la producción de esta canción para que puedan escucharla con nosotros. Igualmente, esperamos que en el futuro poder invitar al público a que vean estas obras que van a salir de acá, esta cartografía, estas intervenciones de las estatuas, también todo lo que fueron los talleres de arteterapia, y en el futuro continuar con este proyecto es lo que tenemos proyectado para hacer exhibiciones en Colombia. Así que, pues, esto es una primera fase de una experiencia que nos gusta calificar tanto etnográfica, es decir, de contacto en el campo, como artística, de poder traducir todas esas experiencias en el arte, y, pues, ahora falta la parte más importante, que es que le llegue a la gran cantidad de personas que puedan sensibilizarse, comprender y conectarse con el tema gracias al arte. Y estaremos muy atentos, Fernando, porque qué bueno poder ver como el resultado de todo este trabajo, y como usted bien lo dice, que se pueda transmitir y sensibilizar. A todos los colombianos. Hablemos de lo que pasó con los caminantes, después de ese trabajo de cultura, de esos talleres artísticos, de su expresión a través del arte, quedaron más reconfortados, fue como al menos un alivio para ellos en su momento, pues, porque sabemos que su camino continúa. Cuéntenos qué pasó con ellos y cómo están. Muchas gracias por esa pregunta, porque nos las hacen muy pocas veces, y creo que era una de las partes esenciales del proyecto, porque era un proyecto para ellos, para incluir a las personas, para darles una retribución, tanto económica que tuvo el proyecto con sus participantes, como también psicológica, como también humana, de tener ese contacto distinto. Las personas, pues, reaccionaban de una manera bastante sorprendente, porque al inicio había una cierta resistencia de qué voy a hacer el arte, necesito llegar, movilizarme, ¿no? Y es normal, como reacción, considero pensar esto en estos espacios de tantas necesidades. Sin embargo, cuando les abriamos el espacio, les decimos, siéntanse libres, esto no es una obligación, y cada quien viene por libertad propia, y se conectaban con las otras personas, con otros caminantes, con nosotros, con sus historias, se conocían, y al final de las actividades había como una ligereza, como una calma, como un suspiro, un alivio, y también una conexión entre los grupos que hacían parte, que seguían juntos caminando, porque esto no se acababa, ¿no? Digamos su trayecto, y nosotros lo sabíamos también, y estábamos allí para también compensarlos por su participación, darles, orientarlos, teníamos un equipo también de orientación, y para guiarlos en todo lo que era el proceso, si veíamos alguna situación que era importante reportar, igualmente todas las personas salieron con todas las informaciones. Pero sí fue una experiencia que tanto del lado de los caminantes, nos agradecieron realmente todas las personas, por tener un espacio donde podían ser humanizados, no ser vistos como o malandros o víctimas, sino como personas, que creo que es algo muy importante rescatar, que permite hacer el arte en estos espacios, como también permiten otras herramientas, en nuestro caso fue el arte que nos permitió lograrlo, pero pensamos que esta fue una herramienta realmente ideal para realizar este proceso, y del otro lado, que no quiero dejar de mencionarlo, también espacios de cooperación internacional, o de albergues de sociedad civil, en donde nos decían, ojalá vuelvan a venir, ojalá esto se repita, busquemos la forma nosotros de que nos enseñen cómo hacer esto, porque nunca habíamos pensado en tratar a estas personas como un espacio donde ellos puedan sentirse calmados, y expresarse de otra manera, y creo que comprender al caminante, no como caminante, y al refugiado no como refugiado, sino como persona, es algo muy importante para nosotros como humanidad, refugiado es una categoría política que permite la protección, caminante es algo que vemos como parte del paisaje, ya casi lastimosamente, pero creo que más allá de esto, entender que hay una situación de una persona que está luchando, que está avanzando como puede, y conectarse con eso es algo realmente muy conmovedor, y que lo llena uno de energía, de que unas personas piensan, ay, yo no sé cómo ayudar o cómo acercarme, porque tal vez, no sé, y se imaginan miedos, pero realmente la energía que esas personas te transmitían, era mucho más de la que uno piensa que puede tener en su vida, así que fue una experiencia realmente, creo que muy interesante para todos los que participamos. Fernando, háblenos entonces, durante este proyecto, en qué mes empezó, o si inició desde el año pasado, en qué momento empezó, y hasta cuándo está programado, va este proyecto, y cuándo aproximadamente se entregarían los resultados del mismo, esos que hablamos, esos productos finales para ser visibilizados. Pues, esta primera fase culminó hace unas semanas, y pueden conseguir el material de esta primera fase, los invito de nuevo a visitar el sitio web rutacaminante.com, donde ahí está una gran parte de los contenidos, creo que faltan apenas un par de fotos que estaremos cargando ya esta semana, pero tenemos ahí una gran parte de los contenidos, tenemos un video resumen de lo que fue, las actividades, y para esta segunda fase, que comenzará los meses que vienen, las semanas que vienen, pues ya tenemos todo el material listo, para transformarlo en estas obras artísticas, canción, como les compartí, exposiciones, esperemos que también venga acompañado de un documental, todo esto son, digamos, los materiales de todo lo que recogimos, esta primera fase que comenzó desde octubre del año pasado, y culminó hace unas semanas, pues tenemos una riqueza, digamos, de materiales, de informaciones, de entrevistas, de a los propios caminantes, a la cooperación, a gobierno, que pensamos que, pues, vamos a ir compartiéndolas de manera casi que, no cuenta gotas, pero de manera muy estratégica, para dar cuenta de la complejidad de la situación, son muchas situaciones, son muchas problemáticas, y nos conciernen a todos como sociedad, y no solamente a los que están allá en Cúcuta, también los que estamos en Bogotá, los que estamos en Medellín, los que estamos en Cali, es una, realmente una transformación, yo creo, importante, y necesaria de dar cuenta de esto, porque Colombia cambia con la migración, en cierto punto, y cambia, esperemos, para construir un futuro mejor, ¿no? Un futuro desde abajo, las personas que vinieron, no fue una integración desde unas alianzas políticas, sino unas personas que movilizaron un continente, y ojalá que eso podamos construir cosas buenas, creo que es una cuestión de nuevo de voluntades, y creo que la sociedad colombiana, sí tiene esas capacidades a adaptarse, a dialogar y a conversar, entonces, estas son las invitaciones para seguir el proyecto, porque es, no solamente artístico, sino también, en cierto sentido, lo que puede ser el arte político, de mostrar que se pueden realizar cambios, en la sociedad, en la política, a través del arte. Pues Fernando, muchísimas gracias, por explicarnos en detalle, sobre esta, este proyecto, por, pues todas las experiencias, que ustedes evidenciaron, y que hoy no las transmites, y estaremos, pues atentos a esa segunda fase, donde podamos ver, estas obras artísticas, que fueron el resultado, de esta iniciativa, gracias por estar en la UD Estéreo. Muchísimas gracias, por la invitación. Con mucho gusto, estamos al aire, con Fernando Garlis, politiz, antropólogo, y coordinador del proyecto, La Ruta del Caminante, una iniciativa, de 8 for Ace, Colombia, pues, que acompaña, precisamente, a los refugiados, venezolanos, y muestran, su realidad, a través del arte, esta Ruta del Caminante, lo que hizo, fue acompañar, los caminantes, que tienen que andar, las carreteras, en estas carreteras, que hay cerca, Cúcuta, que van hacia el Páramo, cómo viven, esas experiencias tan fuertes, y aparte de ello, pues, cuál es el resultado, de sus expresiones, qué hay en sus corazones, qué es lo que viven, y al final, esos sentimientos, quedan expresados, en arte. Esta noticia, esta entrevista, también, la pueden volver a escuchar, en arroba, la UD Estéreo, completa, en nuestras redes sociales, y en horas de la tarde, en la UD.U.Distrital.edu.co, estará publicada, también, esta información, para que ustedes, conozcan.